Bueno, la verdad que lo dejé aquí, banda, y ya me piqué un... Control Disconnected, ok. Ya me piqué un poquito. Charm Steers, lágrimas... No sé exactamente cómo traducir... No sé exactamente cómo traducir charm. Ok, pero pareciera que hay lágrimas como de colores, ¿no? Bien, esa sala ni siquiera sé cómo funciona y no me voy a poner a averiguarla ahorita. ¡Ay, hijo de la! ¿Qué le pasa al control? ¿Qué le pasa al control? Uh, vean cuánto dinero. Mucho dinero. Podría usar la bomba ahí para tratar de... Oh, como que se enamoran de mí, ¿no? Pero no sé para qué sirve que se enamoren de mí. Esta sala es de las grandes, así que aquí puedo huir tranquilamente. Así. Pero parece que es la probabilidad, ¿no? Cada cierto tiempo disparo una de esas. Supongo que más que enamorarse, los atraigo más, ¿no? O sea, a lo mejor hay enemigos. Es que te persiguen, supongo. A ver, quedan los dos descabezados de estos. Muerte de perro. A ver, ¿y tú? Bien. Cinco de oro. No está mal. No, creo que no vale la pena solo ir a buscar las otras monedas. Oh, shit. Ok, ¿estos disparan? ¿O solo salen del suelo? Sí, sí disparan. Joder, puta, que sí disparan. Creo que... Oh, la madre. Oh, whoop, whoop. Fulls rom. Se hicieron más grandes mis flechas, te voy a decir. Otra vez este hijo de puta. Mis lágrimas. No sé exactamente para qué sirve. Debería buscar en Google para qué sirven los objetos y los trinkets. Trinkets, ¿no? Vean. ¿Será que me...? ¡Ah, la mierda! ¡Sí me persigue! Está enamorado de mí. Ok. Ok. ¡Ah! ¡Ah, shit, 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 shit! Ok, cuidado. Vamos a darle. Y hace rato le di una rosa y no se enamoró. Se me hace que entonces es una probabilidad. Es solo una probabilidad de que te toque. No es que 100% se va a enamorar de ti. Bien. ¿Este objeto qué es? Evil Up. Sube la maldad. ¡Uy! Tres bombas. Ahora sí. Ahora sí vale la pena lo de aquí arriba, ¿eh? Ahora sí que sí vale la pena lo de aquí arriba. No sé cómo funcione bien la habitación amarilla. Según yo era... Digo, la habitación secreta. ¡Uy! Esta es una de las rocas marcadas. A ver. Y vamos a poner esta aquí, que son cinco de oro. ¡Uy! Oye, ¿por qué tengo un corazón negro? Ah, el objeto seguramente me lo dio, ¿verdad? Bueno, 19 de oro. Oye, 19 de oro ya estamos hablando de mucho, ¿eh? Mucho dinero. Ah, mis brazos parece que están... Parece que les está saliendo fuego. ¿Ok? ¿O a unos de aquí? ¡Uy! Ese como que se buggeó, ¿no? Ajá. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Si exploto esto... ¡No, wey! ¡Exploto! ¡Ah! Ok. ¿Muerto? Pila. Pero ni siquiera tengo activa. Voy a dejar ahí esa cosa porque a lo mejor me toca una activa en esta sala de aquí. Pero no tengo llaves. Ok. Una bomba. Bien. No importa. Vamos a ir a revisar. Hay que ir aprendiendo. Hay que ir aprendiendo. No se puede hacer otra cosa que no sea... ¡No! ¡Ja, ja! Hijo de puta. ¡Vean cuántas moscas! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Traigan vaigón! ¡Que alguien traiga vaigón, banda! Esto no debe ser normal. Muchas moscas. Ok. Muerta. 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 Tiene que ir cuidado con el de arriba. Creo que la mejor forma de jugar esto es moviéndose siempre, ¿no? Estando en constante movimiento para que puedas predecir qué va a ser el enemigo. Aunque bueno, es también de aprenderse los patrones de ataque y así. Ok. Por aquí no hay ninguna roca marcada. No apareciera. Hijo de puta. De nada me duró mi corazoncito, ¿eh? ¡Uh! Esta cosa... No sé para qué sirva, pero sí. Si lo que creo creer es real, debe ser que te deja... Que no te agota llaves, ¿verdad? Es que la verdad... ¡Oh! Exactamente, güey. Puedes entrar cosas de llaves. Trail of Tears. Dejo ahora un rastro. Por eso me estoy mirando. Pero hubiera preferido, la verdad, un objeto activo. Ni modos. Bueno, pero tenemos lo de entrar a todos lados. Así que si buscamos la tienda... ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! Nada le duró. Nada me duró buscar la tienda. Ok. Mientras... Y agarro la llave. No debería gastarse. ¡Uh! Pues estamos aquí para jugar. I'll... It will never leave you. Será como un boomerang, entonces. Aquí se puede meter monedas. Sí, pero no quiero meter monedas. A estos creo que lo puedo... Ah, es un puto boomerang, lol. Y se recarga con el tiempo. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? No, me salieron dos mierdas de araña. Vamos a probarlas con ellas. ¡Uh! ¡Uh! Me gusta, ¿eh? Me gusta. Sé que tal vez no es el best object. Pero oye. A ver. Ok, pero no hace daño. No, yo pensé que lo iba a matar. ¡No! Si me gasté el corazón. ¡Ah! Cuando se le gasta un corazón negro, mueren todos los de la habitación. O tal vez no mueran. Tal vez haga cierta cantidad de daño. ¡Oh! Ok, got it, got it. Bien, gasté 15 monedas en una mierda, manda. Pero bueno, así es esto. Ok, una llavecita. Perfecto. ¡Uy! Un corazón azul. No lo voy a agarrar. No lo voy a agarrar. Hasta aquí voy a pelear con el boss fight. Into the boss fight. Ok. Bombas ilimitadas no tengo. Así que no debería estar gastando bombas a lo tonto. Ok. Pride. El orgullo. Sí es pride, orgullo, ¿verdad? Sí, porque es pride... ¡Ah, shit! Pride and Preused. Es la famosísima novela de James Austen. Aquí hay una carta. Dos de diamantes. Item multiplayer. ¿Aquí? ¿Será lo que creo que es? A ver, vamos a probar a ver si es lo que creo que es. Esto lo pongo aquí. Y ahora la... ¿Cómo? ¿Qué no me tenía que... ¿Qué no me tenían que dar una bomba ahí? ¿Cómo? A ver. Supongo que con este se activará el doble de diamante, ¿eh? ¿No? Bien. No. Item multiplayer. Pensé que me iba a dar el doble de cosas. Pero no fue así. Ok. Monstruo. A ver, vamos a probar de tirarle esto. ¡Oh! Oye, pues está bien el boomerang, ¿eh? Sobre todo para estunear a los enemigos. Dejarlos ahí parados un rato sin que no te estén estorbando. Creo que está bien. ¡Ay! Lo tiré mal, ¿verdad? No, ni siquiera lo tiré. Cuidado. Ah, pensé que iba a saltar. ¡Oh, shit! Ok. ¿Este qué jefe es? Estoy en la segunda sala, ¿verdad, gente? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, muerto. Vamos a llevarnos las cacas. A ver, ¿qué sale? Un tornillo. ¡Oh, y un pacto! A ver, vamos a ver el pacto. ¿Es un chivo eso? A ver. Godhead, he accepts your offering. ¡Uy, uy, uy! Se trabó el juego. ¡Ay! Ok, volví a darle al archivo de guardado porque se trabó el juego. Pensé que se me iba a crashar, ¿eh? Tears, my shot, speed up. Ok. Bien. Luego voy a leer para qué sirve en cada objeto, ¿eh? ¿Cuánto llevamos de...? ¡Ah, no te desconectes, wey! Por favor. ¿No se me desconecta la mitad de una pelea? Todo está bien. Digo, aunque siempre que se desconecta te pone la pausa, ¿no? Pero... Me gustaría ver si mis estas cosas les hacen daño. O sea, si por donde camino le hace daño. ¡Ay, shit! Le hace daño. ¡Ay, me dio! Y esta. Vientos. Aguas. Estas cosas siguen disparando, aunque ya terminé la sala, lol. ¡Ay! Tengo tres. Yo creo que vale la pena intentar entrar a la tienda, ¿eh? Pero no le hace daño el agua este que dejo. Pensaría yo que le haría daño. Ok. Una moneda más. Vamos a entrar. Estas, si las conozco, si no me equivoco, son las Steam Sales. Y vamos a ver. Otra vez dos putas arañas. Voy a buscar el corazón azul cuando vaya a pelear con el boss, porque siento que... Siento que no... No sé. Puedo perder mucha vida más adelante. Entonces prefiero que sea como que mi repuesto. Esto me desespera que no saquen la chola, ¿eh? Ahí sacan una cara de que está feliz. De que le hice el delicioso con mis lágrimas. No, eso suena terrible, imagínate. Un delicioso con tus lágrimas. Estaría bueno jugar esto en stream, ¿eh? Estaría bueno jugar esto en stream. Sobre todo porque en stream puedo salirme y puedo ver para qué sirve cada objeto. Y así aprendemos desde cero. Pam. Una. Eso tengo una bomba, no llegan. Ah, dos monedas. No creo que valga la pena una bomba por dos monedas. Ok, muerte. Perfecto, necesito un poco de daño, ¿eh? Siento que voy muy débil. 14. Una más y podría comprar el objeto de la tienda. Pam, pam, pam. Ah, pero claro. Si compro el objeto ya no puedo comprar el corazón. Eso también es verdad. Eso también es verdad, gente. Si compro... Si compro eso ya no puedo comprar el corazón. Interesting. Oye, estos son de las voladoras. Ah, la mierda. Creo que todo lo que es negro explotan la mierda en este juego. Porque ya ven que el corazón negro, si me lo quitan... Ah, no le di, wey. Ay, wey. Ok. Esta la puedo matar desde lejos. Bien, una menos. Ok, otra. Ah, shit. Hijo de puta. Una y otra. Perfecto. Ok, la pelea con el boss. Pero no he ido a la sala de... Donde me deben dar algo bonito. Entonces vamos a ir a visitar. Tan. Tan. Un corazón azul que no vamos a agarrar. Oye, ese corazón azul. Ah, sí, sí, sí. Me lo dieron hace rato. Ah, es verdad. Hay uno en la tienda y hay otro en el suelo. Ok, se me olvidó. Jeje. Esto. ¿Esto qué será? Porque si eso es la tienda... Entonces, ¿qué es la otra habitación que no es la tienda y que pide llave? Ah. Ah, hijo de puta. Ándale, culero. Ah, shit. Vean, vean. Justo eso les dije. Les dije que me iban a quitar mucha, mucha. Vida. Ok. Bien. Es que, bueno. Tampoco es el patrón de los enemigos. Así que es un poco entendible. It's a box of spiders. Ah. ¿Soltará arañitas? Ah, sí. Uh. Te suelto unas amiguitas. Mmm. Mmm. Veamos de qué es esta sala. Ah. Es como una. Oh. Uy, uy, uy. Uy. A ver, ¿esto para qué sirve? Summon bombs. A ver si es lo que yo creo que es. Sí. Es ese objeto. Está bueno si vas a pelear contra el boss o algo así, pero me voy a llevar de momento a la caja de las... La caja de las Spider-Mans. Tan, 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 tan... Oh, shit. Pensé que me daba. Eh, me llevo el corazón. Thank you. ¿Esa era una roca marcada? No. De todas formas se lo metió en una bomba. Cuidado ahí. Bien, vámonos. Otro corazoncito. Y con esto y un bizcocho deberíamos ser capaces, deberíamos, ojo, deberíamos ser capaces de derrotar al jefe de esta sala. Y el... ¡Spip! Ay, no es el de mierda este que orina. Ok. Este no recuerdo si tenía muchos ataques de cercanía. Ahí me defiende la roca, la verdad. Me está tirando un parote la piedra. ¡Ah, shit! Ok, tranquilo. Vientos. Ok, cuidado. Uf, ahí de pura suerte no me dio. Es que tengo que ver la sombra, pero... Pero no la estoy viendo. Les digo, algunos de estos jefes los recuerdo porque venían en el... Venían en el 1. O sea, en el de Binding of Isaac. ¡Ay, shit! Eres un pelotudo, Jack. En el de Binding of Isaac de Java, que yo tenía. Y que jugaba en Steam. O bueno, que tengo todavía, está ahí. Ok, ve, mira la sombra, Jack. Mira la sombra. Ok, cuidado. Uf. Esto, como les dije, constante movimiento, constante movimiento. Ok, ya no me quedan más vidas. ¡Mátalo! No quiero morir aquí, güey. Quiero matar a este güey. No quiero que alguien que solo sabe orinar me mate. ¡Muérete, güey! ¡Ah! Ahí está. ¡Uf! Una Z. HP, tears up. My shot, speed. Ok. Y aquí, otro pacto. ¡Uh! Este es el que daba daño, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Me sirve. Ahora solo voy con dos corazones. Lo cual no creo que sea muy inteligente de mi parte. Sobre todo porque no soy el mejor esquivando. Pero, oye. Vamos a intentarlo. Ok, pues. Ok, ahí no puedo entrar. ¿Puedo agarrar eso? No sé. Pero, ay, shit. Y estas son las salas donde empiezan a salir minibuses. ¿Qué es eso? Ay, shit. Arañitas. Dame una llave aquí. ¿Qué me quieres dar una llave? Esta habitación me quiere dar una llave. Hijo de puta. Bueno, gente. Nos vemos. Bye.